La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor En totalidad a Ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómalo, mi buen Señor Tómame en Tus brazos, Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en Tus brazos, Cristo Toma mi vida en Tus manos Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame aquí estoy En totalidad a Ti Rindo alma y corazón No tengo nada más que dar Tómame en Tus brazos, Cristo Tómame en Tus brazos, Cristo Toma mi vida en Tus manos Rindo alma y corazón Y haz de mí lo que Tú quieras Rindo alma y corazón Tómame en Tus brazos, Cristo Toma mi vida en Tus manos Rindo alma y corazón Y haz de mí lo que Tú quieras Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en Tus brazos, Cristo Tómame en Tus brazos, Cristo Rindo alma y corazón Y haz de mí lo que Tú quieras Tómame en Tus brazos, Cristo Tómame aquí estoy Tómame en Tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy Tómame, aquí estoy